Me mata lo que tienes puesto Déjamela lo que está debajo, quiero ver Váyame un noticio en tu gesto Y yo puesto pa' el bellaqueo Pa' qué dormir solo, si tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis Hace cara le pone curita Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un briga Cuál te figa, otra pose pide, sigue, no le da fatiga La noche es nuestra y pasarla bien a la meta ¿Dónde más quieres que te lo metes? Entregate Sin sentimientos, nada, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, nada serio Entregate Sin sentimientos, nada, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, nada serio Se le nota el gistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llegó el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un caco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y que pasen la hora Y pa' la mañana no tienes que haber bodas Puedes ver rap Rap, 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 rap Puedes ver Yo como el de todas Quiero un caco que le dé contacto Quiero un caco que le dé contacto